Dulce soñar Mirar sereno, de su voz la tendencia, su alma tan traidora, la que llenó mi vida, que despertar Si yo sé que te has ido, mi corazón bonito, dejaste esa marcha, que mal me has hecho, te llevaste mi vida Que amargue la existencia, cuando un amor se va, todo fue un sueño, para que recordarlo Mi corazón tan grande, no quiere su firma, solo te pido, que al escuchar mi canto, recuerde esta noche, cuando lloré en tus brazos Que despertar, si yo sé que te has ido, mi corazón bonito, dejaste esa marcha, que mal me has hecho, te llevaste mi vida Que amargue la existencia, cuando un amor se va, todo fue un sueño, para que recordarlo Mi corazón tan grande, no quiere su firma, solo te pido, que al escuchar mi canto, recuerde esta noche, cuando lloré en tus brazos